listo muchachos entonces matemáticas ciclo 3 el día de 7 recuerden que la última sesión ya es el día es el siguiente fin de semana no pues ya no nos queda sino una sesión por realizar vamos a comenzar según los apuntes que revisé la clase anterior nos habíamos quedado en el ejercicio 129 a comenzar el ejercicio 130 mentiras 138 comenzar el ejercicio 139 138 comenzar 139 según lo que alcancé ahí a revisar de mis apuntes para quien no los tiene solicítenlos a la persona de coordinación que ahí ellos también están encargados para los que están de subo yo lo subo al whatsapp de la sede de subo directamente listo muchachos entonces una constructora con 90 costales de cemento construye 3 pisos con 180 costales de cemento construye 6 pisos con 270 costales de cemento construye 9 pisos cual o cual de la siguiente está no representa correctamente la variación proporcional para construir 5 7 y 8 pisos si ustedes se dan cuenta es exactamente el mismo ejercicio que estábamos resolviendo con las cadenas de los eslabones y las cadenas y de la leche y el queso si es el mismo ejercicio los mismos enunciados y tiene hasta las mismas variaciones entonces para desarrollarlo facilito regla de tres simple en nuestra regla de tres simple que tenemos costales y en el otro vamos a tener cemento cierto hay mentiras pisos costales de cemento y pisos que es la cosa listo costales y pisos me dice entonces el ejercicio que con 90 costales de cemento yo construyo tres pisos que para construir cinco pisos cuantos costales de cemento necesito recuerden que debe estar proporcionalmente ubicado uno debajito del otro en este multiplicación y hacia el frente hay división entonces que tendríamos nosotros vamos a decir que x es igual a 90 por 5 dividido entre 3 listo y esa sería entonces nuestra cantidad de costales que necesitamos entonces 90 por 5 nos daría 450 cierto 450 dividido entre 3 se me fue el digitalizado dividido entre 3 y esto nos daría 150 entonces en la opción que da 150 es la a de avioncito 150 costales para 5 pisos es la a de avioncito ya que no sé qué le pasó al digitalizador y está un trisillo lento listo muchachos entonces vamos al siguiente ejercicio este fue el ejercicio 139 139 a 140 se le preguntó a 10 amas de casa por la preferencia de jabón que utilizaban se obtuvo que el jabón el remolino lo prefieren seis señoras y el resto prefieren el jabón la burbuja cual o cual es de las fracciones representa las señores que prefieren el jabón la burbuja listo nosotros tenemos que de diez amas de casa las que se le preguntaron seis prefieren el jabón de la competencia lo que nos quedan con cuatro jabones que prefieren bueno cuatro señores que prefieren el jabón la burbuja cierto para nosotros hacer una relación vamos a ponerlo de la siguiente manera cuatro de cada diez así tal cual cuatro de cada diez personas prefieren el jabón la burbuja y esta muestra es significativa aquí cuatro décimos b cuatro décimos ciento cuarenta b ciento cuarenta y uno una organización de nuevo a la presidencia municipal tres mil quinientos noventa y cinco cajas con treinta sobres de leche en polvo para que se compartieran entre las veinticinco comunidades que pertenecen al municipio si los sobres se repartieron en partes iguales entre cada comunidad cuántos de los sobres de la leche en polvo recibió cada comunidad listo entonces que tenemos nosotros que tres mil quinientos noventa y cinco se multiplicará por treinta que son la cantidad de sobres que viene para cada uno de las cajas cierto entonces esto será una familia de ceros cero 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 por nueve cero cero por cinco cero y cero por tres cero listo en el otro si comienza tres por cinco quince llevamos una listo nueve por tres nos da veintisiete y una que llevamos veintiocho llevamos dos cinco por tres quince y dos que llevamos diecisiete llevamos una tres por tres nueve y una diez listo y aquí hacemos la suma entonces diez siete ocho cinco cero cierto uno dos tres puntico y ahora este valor lo vamos a dividir entre treinta para obtener la cantidad de los a mentiras entre veinticinco que son los municipios listo entonces este valor entre veinticinco entonces ciento siete mil ochocientos cincuenta dividido entre veinticinco nos daría cuatro mil trescientos catorce sobres cuatro mil trescientos catorce sobres para cada comunidad cuatro mil trescientos catorce es la de de dedo ciento cuarenta y uno de de dedo cuál es el resultado de dividir quince mil setenta y cinco entre veinticinco como uno es eh una porción del otro entonces es fácil quince mil setenta y cinco dividido entre veinticinco nos quedaría seiscientos tres sin residuos ciento cuarenta y dos es la seiscientos tres sin residuos ciento cuarenta y tres a continuación se indican la distancia que se encuentra en algunos lugares de la carretera México Veracruz saliendo originalmente de la ciudad de México la desviación a Osaka cumbres de maltrata y Orizaba asimismo se encuentran en orden listo porque este es el más grande este es el mediano esta es la más pequeña y la que le sigue entonces vamos a partir de Ciudad de México y llegar a Veracruz entonces buscamos lo que esté en orden desviación Osaka cumbres de maltrata Orizaba a Veracruz que sería la A de avioncitos ciento cuarenta y tres A de avión porque un medio es mayor que tres cuartos tres cuartos mayor que siete octavos listo vamos con la ciento cuarenta y cuatro cual cual es de las siguientes opciones representan formación correcta escribir el número profe y la ciento cuarenta y dos eh cuarenta y tres cuarenta y uno no existe haciendo cuarenta y dos así sí 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 la ciento cuarenta y dos es la A la ciento cuarenta y tres es la A también ciento cuarenta y cuatro entonces para escribir en notación desarrollada esto lo vimos en la sesión anterior recordemos siete por uno siete por diez que sería el otro entonces este siete por uno y este dos por este ya no me sirve cierto siete por uno siete por diez dos por cien tres por mil nueve por diez mil y otro nueve por cien mil entonces sería la B de bebé ciento cuarenta y cuatro B de bebé ciento cuarenta y cinco Carlos compró tres calculadoras de treinta y seis pesos cada una y pagó yo con un billete de doscientos pesos él necesita saber cuánto le darán de cambio exige la opción que tenga las opciones correctas para que resuelvan el problema entonces tres por treinta y seis y a dos cientos hay que quitarle tres por treinta y seis doscientos menos treinta y seis por tres que sería la A de avioncito listo esas multiplicación no me sirve están súmano porque no le estoy sumando al valor y a esta no le puedo estar sumando el costo a lo que voy a pagar entonces es la A de avioncito ciento cuarenta y cinco A de avión ciento cuarenta y seis observa la siguiente operación cual o cual es de los siguientes problemas se resuelven con la operación anterior entonces de esto sería la D Miguel compró un libro de ciento veintitrés pesos y le descontaron cinco en ciento veintitrés menos cinco también compró un diccionario de ciento setenta y ocho y le descontaron quince pesos y cuánto sería lo que pagó en total ya contando con los descuentos entonces para esa sería entonces la D de dedo ciento cuarenta y seis de dedo ciento cuarenta y siete en la cooperativa escolar se juntaron seis mil trescientos cuarenta y cinco y se repartieron entre cinco estudios ciento treinta y cinco estudiantes de la escuela entonces la operación simplemente seis mil trescientos cuarenta y cinco dividido entre ciento treinta y cinco entonces seis mil trescientos cuarenta y cinco dividido entre ciento treinta y cinco nos daría cuarenta y siete listo de cuarenta y siete esta sería la ciento cuarenta y siete es la de cuarenta y siete. Listo. Ciento cuarenta y ocho. Para llenar dos depósitos de una gasolinera se llenaron pipas. La primera llevaba veinticinco mil ochocientos setenta y cinco litros y la segunda treinta y ocho mil setecientos sesenta litros. ¿Cuántos litros de más traía la segunda pipa? Para saber eso simplemente restamos a veinticinco mil ochocientos setenta y cinco litros. Eh, mentiras. A treinta y ocho mil setecientos sesenta litros. Le restamos los veinticinco mil ochocientos setenta del otro. Este le pido prestado uno a este queda convertido en diez, se vuelve un cinco. Este queda convertido en cinco, no le puedo quitar siete, le pido prestado uno, queda convertido en quince. A quince le quito siete, me quedan ocho, ¿cierto? A siete, a seis, porque presto una, no le puedo quitar ocho, le pido prestado uno al vecino, queda convertido en dieciséis, dieciséis menos ocho nos quedaría en ocho. A siete sí le puedo quitar cinco, nos quedarían dos. A tres le quito dos y me queda una, eso me quedarían que tiene doce mil ochocientos ochenta y cinco litros de más, lo que es la A de avión, ciento cuarenta y ocho A de avioncito. Vamos con la ciento cuarenta y nueve. ¿Cuál de los siguientes números? El siete ocupa el lugar de las centenas de millón. Entonces recordemos aquí que para las centenas de millón nosotros tenemos algo importante y es que la primera es unidad, decena, centena, solita, ¿cierto? La otra es unidad, decena, centena, centena de mil. Y la última será unidad, decena, centena de millón. Entonces las centenas de millón estarán ocupando el último lugar, ¿cierto? Aquí en este lugar que está acá se ocupan las centenas de millón. Y busquemos entonces la opción que tenga el número siete en ese lugar, el número siete está aquí, lo que es la opción de dedo, ciento cuarenta y nueve de dedo. Ciento cincuenta, Felipe pagó diecinueve mil setecientos ochenta y nueve pesos para cubrir el total de treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos. Lo que había en una tienda de autoservicio. ¿Cuánto había abonado antes de lo que pagó? Pues hacemos una resta de lo que tenía y lo que pagó. Entonces a treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos le quitamos diecinueve mil setecientos ochenta y nueve. A dos no le puedo quitar nueve, le pido prestado uno a mi vecino, quedó convertido en doce. Si a doce le quitamos nueve, nos quedan tres. ¿Cierto? A cinco no le puedo quitar, bueno, cuatro para este caso no le puedo quitar ocho, le pido prestado uno, quedó convertido en catorce. Si a catorce le quito ocho, me quedan seis. A tres no le puedo quitar siete, pido prestado uno al de al lado, quedó convertido en trece. A trece le quito seis y nos quedarían siete. A cinco no le puedo quitar esto, le pido prestado uno, quedó convertido en quince. A quince le quito nueve y me queda convertido en seis y a dos le quito una y me queda, a tres le quito dos y me queda una y le quedó convertida en dos. Ah, y aquí la embarramos. Pagó un diecinueve mil setecientos ochenta y nueve para cubrir unas de treinta y seis mil. Sí, revisamos las cuentas. Entonces deben ser dieciséis mil. ¿Este es decir atrás? Sí, treinta y seis mil. Y abajo eran diecinueve. Ay, ¿en dónde la embarramos? El tres quedó convertido en dos. Ah, es cierto, que había convertido en dos, es que le he prestado uno al vecino. Tienes toda la razón. Entonces a este quedó convertido en dos, le quitamos una y nos queda convertido en uno. Ahora sí, dieciséis mil seiscientos setenta y tres pesos, que le hace muchas gracias ahí por la yo, porque no vea dónde estaba el error. Listo, dieciséis mil seiscientos setenta y tres, ciento cincuenta la C. Listo. Ciento cincuenta y uno. En el pueblo de Sussex se produjo determinada cantidad de miel. Se vendieron cinco mil trescientos veinte litros y quedaron dos mil setecientos ochenta y nueve litros. ¿Cuál fue la cantidad de miel antes de venderla? Pues a cinco mil trescientos veinte le vamos a sumar dos mil setecientos ochenta y nueve. A cero más nueve nos quedaría nueve, ocho y dos son diez, llevamos una, tres y una, cuatro, cuatro y siete nos quedan once, once llevamos una, cinco y una, seis, y dos ocho. Listo, ocho mil ciento nueve litros de miel, que sería la de dedito, ciento cincuenta y uno de dedo. Vamos con la ciento cincuenta y dos, la fracción siete doceavo significa que la cantidad entera tiene, se divide en doce partes iguales o tiene siete partes iguales. Sí, o sea, es no, no, no tiene ahí como una buena, una correcta explicación, el ejercicio está como un tricito mal redactado. Espérenme un minutico porque yo aquí diría que se divide en las doce partes iguales, ¿cierto? Se divide en doce y se toman siete. Entonces vamos a decir que es la A de avioncito, ciento cincuenta y dos A de avión. Tiene doce partes iguales que de las cuales se toman siete. Listo, ¿Cuál es la fracción que corresponde a la parte sombreada? Entonces recuerden aquí, uno, dos, va en el numerador, ¿Cierto? Y la cantidad completa en el denominador, tres, cuatro, cinco, entonces dos quintos, que sería la B de bebé. Ciento cincuenta y tres B de bebé, dos quintos. Vamos con la ciento cincuenta y cuatro, que es que está desde arriba. Listo, se corta un pastel en diez partes iguales, ¿Cuál es la fracción que corresponde a cada pedazo de pastel? Pues uno de diez porciones, ¿Cierto? Lo mismo que cuatro de cada diez en el ejercicio anterior. Uno de cada diez es la C de casita, entonces un décimo C de casa. Ciento cincuenta y cinco. La mitad de un curso son diez alumnos, ¿Sí? El curso completo, pues, eran veinte alumnos. Y la cuarta parte, pues, era veinte dividido entre cuatro, el número que multiplicado por cuatro me dé veinte, o se acerca a veinte sin pasarse, sería cinco, ¿Cierto? Entonces nos queda D de dedo, ciento cincuenta y cinco, D de dedo. Ciento cincuenta y seis, la fracción que representa la parte sombreada de la figura no existe, ¿Sí? Es la cantidad total multiplicada por, eh, mentiras, y en el numerador, entonces la cantidad de cuadritos que se ocupan, ¿Sí? No, no existe una fracción en estas, el ejercicio está mal redactado, pero nosotros ayer en el sábado dijimos que íbamos a dejar una acumulatoria y íbamos a especificar que esa era porque esa es la que tiene el denominador de todas, que es la B. Entonces vamos a decir que es la B, veinte sobre sesenta, pero no es veinte porque la cantidad de cuadritos superan los veinte y sesenta si es, porque es la cantidad de cuadritos totales cubiertos o sin recubrir. ¿Listo? Recuerden que cuando se nos acabe la sesión de suma hay que volver a ingresar. No se me vayan a ir por favor para alcanzar a terminar. Ciento cincuenta y siete, la suma de los siguientes racionales nos da. Entonces ¿Qué tenemos nosotros? Ocho tercios, seis quintos y dos décimos. Para que todos esos valores nos den algo sencillo para operar, vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre tres, cinco y diez. Para eso recuerden empezamos sacando mitad, sería quinta, quinta, tercera, ya podemos sacar tercera, nos queda una, quinta y quinta.